Aquí vamos a crear nuevamente en el entorno de Netflix que vamos a usar, vamos a crear un proyecto, aplicación web, ya saben, estamos trabajando con aplicaciones web y en este, bueno, pues le voy a poner ejemplo, servicios, rest, ¿no? Para tener esta y ya esperemos que esté todo correcto aquí. Entonces, este es el proyecto tipo aplicación, ¿ok? Ya saben, como aplicación web debe de montarse sobre un servidor de web, aquí estamos usando el Tomcat y listo. Con eso es suficiente, como por ahora yo no voy a utilizar frameworks, solamente voy a aprovechar la infraestructura, ¿no? Entonces, estamos aquí en este de ejemplo, servicios, rest. Fíjense, me lo localizo. Ejemplos, servicios, ¿dónde se quedó? Ah, aquí está. Bien, vean, aquí, bueno, pues tenemos la estructura básica de una aplicación web, ¿no? Entonces, en este ejemplo, servicios, rest, lo que yo tengo que hacer es muy sencillo, voy a crear un nuevo, me voy a ir a Other para seleccionar web services. Estamos aprovechando todo lo que ya trae incluido el Enterprise Edition para trabajar con web services. Entonces, vean, tenemos ahora sí para RESTful muchísimas opciones. ¿Tenemos? Sí, dígame. ¿Esto lo estoy grabando? Sí, sí, lo estoy grabando. Ajá. Aquí vamos a escoger primero, para empezar el día de hoy, este servicios a partir de patrones, ¿ok? Vamos a ver aquí, yo no sé si ustedes ya llevaron el curso de patrones de diseño, pero los servicios REST, como están basados en un estilo arquitectónico, también aprovechan y reutilizan muchos conceptos que tienen que ver con patrones para, pues patrones relacionados con sistemas distribuidos, básicamente. Y aquí existen estos patrones, así se les llama, este es un recurso raíz sencillo o simple, o un patrón de contenedor e ítem, y un patrón que tiene un, este, pues controlado por el cliente, ¿no? Nosotros vamos a hacer aquí un recurso simple de raíz para que empecemos a ver cómo se estructura y cómo vamos a usar solamente el GET el día de hoy, y más adelante iremos viendo cómo convertir, cómo aprovechamos esta infraestructura de orientación a objetos que tiene Java, el uso de recursos que son objetos y su representación, por ejemplo, de registros en una base de datos, ¿no? Entonces aquí voy a escoger un recurso, un simple root resource, ¿ok? Y vean, esta parte es importante. Para empezar, bueno, este es el nombre del proyecto, aquí es donde va a estar su, donde se va a almacenar este recurso, estas son clases, y me va a crear dos clases, ya irán viendo cómo aparece esto. Sí voy a ponerle un paquete, ya hemos visto que esto es relevante, el manejo de paquetes para la organización, además de los recursos que nosotros vamos a usar. Y vean esto que está aquí, que es el PAT. El PAT, recuerden que es la ruta, es este nombre que nosotros le vamos a dar para que un cliente o un usuario final desde alguna parte, este, utilice, ¿no? Este, este recurso que nosotros queremos ofrecer. Vamos a poner aquí, porque vamos a hacer unos ejemplos muy sencillos, pero son ejemplos de cálculos, le voy a poner aquí como ruta cálculos, tal cual. Ok, bueno, este PAT no, no me deja, a ver si el resource class name, quién sabe por qué no me deja, ahora vamos a probar con el generic, ahí está, invalid class name, no sé si lo borré, ahí está. Bueno, el nombre de la clase y la ruta sí deben de coincidir, ¿ok? Este, no sé si yo las borré, normalmente nada más especifico la ruta. Pero aquí va la clase y la ruta, ¿ok? Y esta ruta, pues es, es muy importante para que nosotros podamos hacer la ejecución de algo. Ahora, en este servicio, creo que omití una parte que fue el tipo de recurso que me iba a devolver. Exacto, miren. Vean, de todas formas lo puedo hacer aquí sin problemas, ¿no? Como todo en NetBeans, a mí me genera como una plantilla a partir de la cual yo voy a trabajar. Ahorita vemos qué es esto de la application config, ¿ok? Además del index, este index viene porque esta es una aplicación web. Pero lo que un REST, un servicio REST me genera con esta infraestructura son dos archivos. Uno que es una configuración y otra que es esta de cálculos, ¿ok? Entonces, vean cómo, este se llama igual, cálculos que cálculos. Y la parte aquí importante de este, que fue lo que, lo que no modifiqué desde la creación, es este, el método GET. Recuerden que nosotros tenemos una serie de métodos con los que vamos a trabajar. Por ahora vamos a trabajar principalmente con el GET. El PUT es un tipo de método, digamos, al revés, ¿no? Con GET leemos la información que hay en un recurso y con PUT asignamos, ¿ok? Actualizamos. Este es como un GET y un SET, pero en lugar de que este sea un SET, se llama un PUT, ¿ok? Por ahora yo no lo voy a usar. Yo nada más voy a trabajar con el GET para mostrarles cómo se hacen estos servicios y además mostrarles la forma parecida a lo que hemos hecho antes, ¿ok? Bueno, vean, lo primero que voy a ver es esto que produce el GET. Dice que produce un MediaType y aquí dice que es una aplicación en XML. Vean, en esta parte yo puedo escoger que lo que produce, lo que produce es la salida. ¿De qué forma me da el resultado? Yo quiero que el resultado sea texto en HTML, ¿ok? Eso es lo que a mí me interesa, que el resultado de este método sea HTML, texto en HTML. ¿Qué otra cosa me interesa? Que cuando yo haga un GET a este método, pues es, por ejemplo, que este GETXML, pues voy a ponerle un nombre distinto. Por ejemplo, le voy a poner una cosa que diga GET, salud, ¿no? Quiero que me den un saludo. Y todo esto lo quito y fíjense muy bien lo que pueden hacer. A ver, vamos a poner aquí un return, hola, este es mi primer ejemplo. Entonces, básicamente, como ven aquí, este devuelve un string con el método GET en GET saludo. Yo voy a devolver hola, este es mi primer ejemplo. Lo guardo y vean, aquí en esta sección, en esta carpetita donde dice RESTfulWebServices, me aparece la clase de cálculos, me aparece la de los métodos, y viene el de GET saludo. Este GET saludo, pues, ya lo tengo guardado, compilado. Para probarlo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer, para que esto funcione, es hacer el deploy de la aplicación. Necesitamos siempre, como esto está montado sobre un servidor de web, pues que la aplicación, para que el servicio esté levantado, pues que la aplicación esté levantada. Entonces, bueno, ya saben, casi siempre la primera vez se tarda un poquito, pero las siguientes ocasiones no debería de ser tan complicado. Aquí lo que vamos a hacer, aquí lo que vamos a hacer es probar este servicio como con el TestResourceUri. Este es un recurso, ya está considerado como un recurso. Y vean, me abre, pues, un navegador, como lo que yo le pedí que me produjera era texto en HTML, pues eso es lo que manda, ¿ven? Y vean cómo está toda mi ruta. Esto es de WebResources, esto me lo genera en Automático NetBeans. Y la parte del Pad es esta de Cálculos, ¿ok? Cálculos. Bien. ¿Qué sucede si yo quisiera manejar parámetros? Veamos cómo puedo agregar en este saludo un parámetro y cómo es que el parámetro se puede invocar. Permítanme. Aquí. En esta parte, bueno, esta es la forma como se genera. Se crea una aplicación web. Luego se crea un servicio a partir de patrones, utilizando patrones. Y en esta parte, utilizamos primero el recurso de raíz simple. Aquí ponemos los nombres, bueno, la ruta. Y vean, hay una opción. Aquí está este ejemplo que tenemos del GET, que produce, igual que nosotros, un text en HTML. Y vean cómo nosotros podemos... Aquí esta parte es lo que ustedes ya conocen como la programación tradicional de Java, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí, nosotros le podemos agregar parámetros. Vean, este es un parámetro y hace algo con ese parámetro. Entonces, vamos a hacer este ejemplo en el que aprovechamos que existe la posibilidad de proporcionar un parámetro. Y le vamos a poner aquí al saludo un parámetro. Este parámetro le voy a poner nombre. Este nombre lo voy a hacer de tipo string. Y, bueno, se debe de llamar igual, nombre. Entonces, lo que yo quiero es concatenar el nombre que estoy recibiendo como parámetro en esta ejecución de este servicio. Aquí también, como query param, vean, aquí tenemos una serie de... Bueno, ustedes ya no se usan porque yo quité el put y el consume. Pero este query param lo tengo que agregar. Con Alt, Enter. Yo le pongo aquí el Add Import de Javax. WSRS Query Param. Estas son las librerías que nosotros estamos utilizando. También vienen del mismo tipo de conjunto, los servicios tipo swap.xml. Entonces, bien, aquí vean cómo yo ya puedo manejar un nombre. Ahora, este, ¿cómo lo voy a probar? Vean, aquí en el Get Saludo, yo le pongo el TestResourceUri. Nuevamente me voy acá. Aquí ya tiene un NULL. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que proporcionar el parámetro desde la petición. El parámetro es nombre. Y el valor, pues le podemos poner aquí Raúl, por ejemplo. Entonces, aquí está aprovechando el mensaje del HTTP. Esto es muy importante. O sea, lo que ustedes están viendo aquí, en esta parte, es que yo no estoy convirtiendo nada a un mensaje en XML utilizando un protocolo especial. Ya se aprovecha el HTTP para hacer el uso de estos recursos. De esta manera, ustedes pueden construir una buena cantidad de métodos. Bueno, pueden construir sus recursos. Puede construir, inclusive, sobre una página web que ustedes estén utilizando, ustedes pueden generar este tipo de recursos para que desde otras aplicaciones que sepan armar una petición de esta forma, les puedan enviar peticiones. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, vamos a ver aquí más aspectos. Otra cuestión importante, por ejemplo, que yo puedo manejar más de un parámetro. Voy a poner otro. Aquí voy a poner, por ejemplo, una edad. Este le voy a llamar edad. ¿No? Este es nombre, es un parámetro. Vean, aquí está la definición, como tradicionalmente nosotros la manejamos en cualquier método. Y aquí tenemos una edad. Entonces, hola, nombre. Y le voy a poner, pues tienes tantos años. Aquí le pongo más edad, más años. Y con esto, bueno, nosotros podemos empezar a hacer muchas cosas para trabajar con estos métodos. Voy a probarlo nuevamente. Como verán, siempre para probarlo, pues me aparecen estos nulos, además de esta codificación fea. Bueno, ¿cómo lo pruebo? Fíjense, después del recurso, mi recurso se llama cálculos, ¿ok? Le pongo signo de interrogación, el nombre, por ejemplo, aquí le voy a poner Mariana. Y luego separo los parámetros con un ampersand. Y le puedo poner la edad. Y la edad le ponemos que tenga, pues no sé, 25, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí ya nada más está el detalle de la codificación, pero dice, está tomando los parámetros que yo mando en una petición y con eso estructura una respuesta, ¿sí? Vamos a hacer alguna cosa un poco más elaborada. Otro aspecto importante de esta infraestructura es que para esta aplicación, que es la de ejemplo servicio REST, me genera un archivo a la par, que es este de Application Config, ¿sí? Este Application Config, en realidad lo que contiene, aquí viene la ruta de la aplicación que se llama Web Resources. Entonces, ¿por qué se llama así? Pues porque todo lo considera recursos. Ustedes pueden trabajar con muchos recursos en una misma aplicación. Entonces, en esta parte, si ustedes ven, tenemos el manejo de un conjunto con genéricos, además. ¿Por qué? Porque se van a estar generando clases de diferentes nombres con diferentes definiciones. Por ahora está este paquete de cálculos, ¿no? Bueno, esta clase de cálculos. Vean, vamos a crear otro recurso para esta misma aplicación. Voy a hacer un new RESTfulWebServiceFromPattern, igual que el anterior. Este, bueno, este se llama GenericResource. Aquí le vamos a poner a este, este, operaciones, ¿no? Le voy a poner operaciones. Aquí el ClassName, hace rato fue creo que porque lo borré, que me desapareció, pero no pasa nada, ¿eh? Ustedes pueden generarlo entre la ruta y el nombre de la clase, porque todos son recursos. Entonces, aquí, ¡ay! Nuevamente lo puse mal. Volví a dejarle, hay una parte en donde se cambia esto, ¿no? En lugar de estarlo haciendo aquí a mano. Aquí vean, en los MediaTypes, ya después veremos cómo se hace para que nosotros trabajemos, por ejemplo, con JSON, que son cosas que se aprovechan muchísimo en el desarrollo de aplicaciones actualmente. Entonces, vamos a aprovechar eso después. Por ahora, vamos a hacer un ejemplo para una serie de operaciones, aquí con text en HTML. Esta es la forma que estamos usando. Y vean, los métodos, hay una cosa muy importante que deben de ver. En cada clase, ustedes van a tener un solo GET, un solo PUT, un solo POST y un solo DELETE, ¿sí? Por cada clase. Porque cada clase se considera como un tipo de recurso. No podemos poner tres métodos GET en una clase o más. Lo que ustedes tienen que hacer es, por cada clase, imagínense que las clases, bueno, en sí, representan objetos y que ustedes cuando utilizan el GET, el POST, el LILIT de cada objeto, es que lo crean, lo actualizan, lo leen, leen la información que tiene o lo borran. Así como operaciones básicas. Entonces, vamos nosotros a trabajar un GET en cada ocasión. Si ustedes necesitan hacerle modificaciones, eso ya lo vamos a ver más adelante cuando lo tratemos como un objeto, como un objeto que representa datos. Entonces, vean, en el momento en el que yo puse otra operaciones resource, este es otro recurso, en mi application config, vean lo que pasó. Además de que existe cálculos, ahora existe operaciones resource, ¿sí? Para eso sirve la application config. Hagan de cuenta que esta aplicación de ejemplo servicio REST va a estar añadiendo tantas clases de recursos como ustedes generen. Y recuerden porque cada clase va a tener las cuatro operaciones y si ustedes necesitan hacer más operaciones, tendrán que estar añadiendo más clases, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, aquí voy a hacer un método especial para hacer el cálculo matemático. Aquí ya vamos a hacer más cosas, más operaciones, más, este, vamos a generar más recursos. Este también lo quito porque por ahora no voy a hacer nada con esto. Entonces, en el cálculo matemático, fíjense muy bien, voy a aprovechar esta que se llama cálculos, este solo fue un ejemplo, y aquí voy a pasar igual que en este, unos tres o cuatro parámetros, ¿sí? Para el cálculo matemático. El primer parámetro que yo voy a, aquí hay que ponerle que sí, en la importación del query param, lo primero que voy a poner es la operación, o el operador, le voy a llamar así, ¿no? Operador, y el nombre es operador. Y voy a pasar aquí otros parámetros con el query param, ahorita los pongo, para poner un valor numérico, un valor 1, aquí lo pongo mi definición, o con lo que yo voy a trabajar, lo voy a poner de tipo doble, val 1. Bueno, y luego voy a agregar otro, este es un arroba, query param, entre paréntesis va el nombre del parámetro, que va a ser, en este caso, un valor 2, y luego la definición del parámetro, tal como lo hacemos en Java, ¿no? Ahora, un doble, val 2. Ahora, otra cosa muy importante, es que también puedo modificar el resultado. A mí me interesa que sea un string, ¿por qué? Pues porque lo que yo voy a devolver, se va a ir a presentar en texto en HTML. Entonces, más bien lo que voy a hacer es trabajar con los cálculos en otro método, y aquí solamente leo los valores, el tipo de operador que se va a usar, y en la parte final, pues ya genero yo ahí un tipo de mensaje de salida, en donde se concatene todo en un string. Entonces, aquí vean, lo que voy a hacer, voy a poner aquí un return, por lo pronto, que diga el resultado de la operación es, ¿no? Y aquí pues ya pondré, voy a hacer un cálculo, ¿no? Entonces, por ahora, así lo pongo, ¿ok? ¿Qué es lo que necesito? Pues necesito desarrollar un método, esta parte es Java puro, ¿no? Desarrollar un método que me permita realizar operaciones con valores numéricos muy sencillos. Entonces, este método que voy a hacer, como es dentro de esta misma clase, yo simplemente puedo poner que me devuelva un tipo doble, calcula, y este que reciba un string operación, por ejemplo, que reciba un doble valor 1 y un doble valor 2. Y este, como tiene que devolver un tipo doble, entonces tengo que generar ese resultado, ¿no? Este puede llamarse operación o puede llamarse operador. Por si quisieran hacer un analizador de expresiones, ¿no? Vamos a suponer. Entonces, aquí voy a generar un doble res como tipo resultado inicializado en 0.0 y ese es el que voy a devolver. Ponemos aquí un return res, ¿no? Entonces, vean, vamos a hacer un ejemplo para, ya saben, siempre empezamos con estos ejemplos de cálculos matemáticos muy sencillos y ya después ustedes de tarea van a hacer los cálculos matemáticos más complejos, ¿no? Pero, en este caso, vamos a hacer el cálculo de una suma. Entonces, voy a poner aquí, primero determinar qué tipo de operación es. Entonces, voy a poner si operador, que es un string, punto, equals. Recuerden que los strings se comparan con el equalsignore case. Este equalsignore case, vamos a ponerle, es que este es el operador, es una suma, entonces, ¿qué debe de hacer? Pues vamos a decir que res va a ser igual al valor 1 más el valor 2. Y listo. Y devuelve eso, ¿no? También podemos poner aquí, vamos a hacer las operaciones básicas y ustedes van a hacer las operaciones difíciles, ¿no? De tarea. Entonces, aquí vamos a hacer otro. Ponemos el else. If, si el operador es una resta, ¿qué debe de hacer? Pues resta, ¿no? Está bien sencillo. Aquí ponemos otro, el else. Si es una multiplicación, entonces multiplica. Y así sucesivamente hasta todas las operaciones que queramos nosotros hacer. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, aquí ya tenemos este método, ¿no? Este es un método que está dentro de este programa, que es el de operaciones resource. Y básicamente, en lo que nosotros tenemos como una interfaz hacia afuera, es este método get sobre este cálculo matemático, proporcionando un operador, un valor 1 y un valor 2. ¿Ok? ¿Cómo lo ejecuto? Perdón. Bueno, en la parte de, en esta parte del método, lo que vamos a hacer es ejecutar esa operación, ¿no? Que tenemos ahí. Entonces, déjenme, le bajo aquí al volumen a esto. Espero que ya no suene. Bueno, ¿cómo lo llamamos? Pues es muy fácil. Este es un método que está ya dentro de esta misma clase. Entonces, voy a generar un valor que es un doble, porque en todos los casos yo estoy manejando tipos dobles. Y este, pues, le voy a poner el resultado de cualquier operación que se vaya a hacer. Va a ser igual a, ¿a qué? A ejecutar este método de calcula pasándole exactamente el parámetro de operador coma el valor 1 y el valor 2. ¿Sí? Con eso lo ejecuto. No importa que reciba, el método se va a encargar de realizarlo, ¿no? Y en el return, que yo quiero que me salga en HTML, por ahora, vamos a poner que el resultado de la operación es, pues, ese, ¿no? El resultado. Bueno, aquí no tengo que hacer conversiones especiales ni nada. ¿Por qué? Porque simplemente estoy concatenando el resultado de la operación sobre este string, que es el que debería de aparecer en mi, en el HTML, ¿no? Bien, vamos a ver este. ¿Ok? Ahí está. Entonces, con solo guardarlo, esto se actualiza. Vean, tenemos este de cálculos y el de operaciones resource. En cuanto ustedes expanden la carpeta de RESTful Web Services, van a ver que tienen el de cálculo matemático. Y solamente este es público. El otro, el de calcula, no lo es. Ese es privado. Ese no es un método que está disponible para que lo use nadie. Incluso lo pueden declarar como privado, ¿no? Entonces, cálculo matemático es el que queremos probar. Aquí nos vamos con test, resource, URI, ¿sí? Bueno, aquí primero, a veces salen esta clase de errores y habrá que corregirlos, ¿no? No siempre está tan claro cómo se corrige. Vamos a hacer un deploy primero para ver que esto esté bien, bien levantado. Y luego, en esta parte, nosotros podemos ver aquí que tenemos este de cálculos. Bueno, el pad que nosotros tenemos para este de cálculo matemático es distinto. Si nos vamos con el test, resource, URI, ustedes pueden ver que aquí está el de Web, Resources, Operaciones. Y me sigue marcando este error. A ver, déjeme ver si no tengo yo algún detalle que sea relevante. Operaciones. Y luego le voy a poner el de deploy. Bueno, vamos a ver entonces, ah, perdón, aquí. Para cálculo matemático, le pongo test, resource, URI, no quiere. Cálculo matemático, a ver, está en Operaciones, ¿verdad? Se llama exactamente. Web Resources, aquí se llama Operaciones. Operaciones. Bueno, aquí al menos tiene un error. Ah, que me lo está levantando en Glassfish, parece. Ok, a ver, en Operaciones, le voy a poner el signo de interrogación, la operación, ¿no? A ver, déjenme nada más reviso directamente. Es Operador, Operador. Operador, Operador. Luego va el 1, va el 1. Y va el 2, va el 2. Entonces este es Operador. Vamos a probarlo. Pongo signo de interrogación, Operador, igual con, suma, la separación entre parámetros es el ampersand, luego pongo val 1, igual a 5, por ejemplo, nuevamente pongo el ampersand, val 2, igual a 7. A ver, vamos a ver, ahí está. Este es el Operador, es la suma, el valor, para el primer parámetro es el 1 y el valor para el segundo parámetro es el 7. Entonces, bueno, pues ahí está el resultado de la operación. Igual si uno no pasa los parámetros, por supuesto que los resultados van a ser incorrectos. Aquí sí pongo para el valor 1, no sé, un 9.8 y para el valor 2 pongo un 7.4. Como son dobles, bueno, pues, vean, me da la representación más completa, ¿no? Entonces, este es para hacer una suma. También hice el, en la, en el método de cálculo, este que tenemos aquí abajo, ¿sí? Para este, hice el de suma, resta y multiplicación, ¿ok? Entonces, como parámetros, si yo paso aquí una resta, debería de restarme 9.8 menos 7.4, ¿no? Vamos a poner resta de 9.8 menos 7.4, ahí está. Vamos a ver multiplicación, vamos a poner una multiplicación más fácil, multiplicación del, va a ponernos 2.5 por 3, ¿no? Para ver qué nos devuelve, ahí está, ¿sí? Entonces, esta es la forma como funciona esta infraestructura. Como ustedes pueden ver, bueno, en esta forma como los estamos probando, pues eso sí requiere de que nuestros usuarios sí sepan cómo poner todos los nombres de los parámetros. Vean cómo esto es, el recurso es el de operaciones y para que funcione este de operaciones, pues yo tengo que ponerle parámetros, ¿no? Parámetros que me está pidiendo. Vamos a ver más adelante cómo lo hacemos para hacer algo un poquito más bonito, ¿no? que esto. Ok, vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí en estas diapositivas que está, está muy bonito. Este ejemplo es para hacer uso de un método factorial. También es, es un buen método este factorial, incluso, este, hacemos ahorita una adaptación. El tema del factorial es que va sobre tipos enteros, ¿no? El factorial. Entonces, ahorita hacemos un recurso más sobre de este mismo, de esta misma aplicación. Y vean cómo este produce igual texto en HTML, el nombre del método es factorial, devuelve un string porque nosotros lo estamos mandando principalmente a recursos que serán procesados de alguna forma. En este caso, el navegador que se va a encargar de, de producir, ¿no? Texto en HTML. Y luego, pues esto, ¿no? Estos métodos que ustedes pueden desarrollar porque tienen toda la, pues la libertad de trabajar con, con ser, este, con programación en Java. Vamos a hacer este ejemplo adicional. ¿Cómo se prueba? Ya vimos que para probarlo ustedes tienen que localizar exactamente el método que quieren probar y le dan el test resource URI. Le proporcionan los datos, pero también vamos a ver cómo funciona este cliente porque de repente nos gustaría estar trabajando con, con este cliente. Vean, en el, aquí ya aparecen recursos interesantes como este JavaScript ¿sí? Desde un JavaScript vamos a hacer un botón. Este no es un curso de JavaScript. Vamos por ahí a aprovechar algunas cositas, ¿no? Pero, la parte importante es cómo funciona con el jQuery. Vamos a hacer este GET. Vean, esta parte del GET. Estamos solicitando la ejecución de todo este, este recurso, ¿no? Este recurso que ya sabemos que existe y la parte importante es que esta base que nosotros tenemos aquí, vean, este identificador del valor que vamos a obtener del base. El base es este texto que está aquí en un formulario de HTML que se llama base. Lo que sea que ahí escribamos, cuando demos click en el botón de calcular, este se lee con el jQuery y con el jQuery GET se ejecuta este recurso y básicamente, bueno, pues se presenta el resultado. Aquí, este, solamente lo vamos a copiar y reproducir. Nosotros no tenemos aquí un curso de JavaScript que sí les recomiendo muchísimo que aprendan. no se ve difícil tampoco, yo soy muy buena para buscar ejemplos y pegarlos y pues por ahí va uno haciendo cositas, ¿no? Entonces, vamos a hacer este ejemplo en esta misma aplicación que tenemos, ¿no? Para este ejemplo que tenemos aquí, bueno, nuestro recurso le vamos a llamar, bueno, este ya se llama cálculos, igual y le ponemos otro nombre para que no se pelee con lo demás, ¿no? Entonces, vamos a crear aquí un recurso en este mismo ejemplo de servicios REST. Voy a crear un nuevo RESTfulWebService a partir de un patrón, este es un simple root resource. Aquí, en esta parte, es donde yo debo ponerle un nombre, ¿no? Por default me sale este generic, el generic resource, puedo yo ponerle aquí, que en lugar del generic, sea, pues le voy a poner factorial, y listo, ¿no? Así lo vamos a llamar. Y vean, el tipo MIME es el que viene en la parte del GET que dice qué es lo que este GET consume, ¿sí? El tipo MIME y la clase que representa, o sea, el tipo de dato de lo que va a producir es un string, ¿ok? Entonces, vean, aquí yo puedo seleccionar en el tipo MIME está JSON, texto plano y está HTML. Vamos a generar un HTML tal como está en el ejemplo, ¿ok? Y entonces, aquí vean, nuevamente me aparece en mi carpeta de Redful Web Services, ahora ya tengo cálculos, Factorial Resource y el Operaciones Resource y en el Application Config han ido apareciendo, vean, en automático me los agrega, ¿sí? Son los recursos que están asociados a esta aplicación que tiene todos estos servicios, ¿no? Entonces, vamos a trabajar sobre este Factorial Resource, como ven, aquí tenemos, esta es la clase, esta es la clase de Factorial Resource, este es un, simplemente un constructor, aquí tenemos el Get y aquí, pues este Put. Entonces, me voy a traer este código tal como está del método Get, ¿sí? Este método Get tiene, vamos a cambiarle, si se fijan, siempre me genera en el método Get un Get HTML y en el otro un Put HTML. Anteriormente, como no estaba yo cambiando esto, pues me aparecía lo de una aplicación, ahora ya me apareció que el Get produce text en HTML y el Put consume text en HTML. Lo quito de nuevo, posteriormente vamos a trabajar con él y sí vamos a reemplazar el método Get. Este método Get que tenemos aquí, vamos a poner este, además de este método Factorial que devuelve un tipo Long para hacer el cálculo del Factorial, por supuesto. Entonces, esto lo reemplazo, lo pego, ¿no? Ya saben que el Query Param yo tengo que importarlo, ahí está, y aquí, déjenme ver qué es lo que tiene, bien, aquí vamos a utilizar este Factorial, lo vamos a probar, estamos aquí en el Factorial Resource, primero lo probamos y luego hacemos el cliente, ¿ok? para este ejemplo, entonces voy a poner en el Test Resource Uri y este Test Resource Uri, bueno, pues me devuelve un 1, pero si yo le pongo signo de interrogación, el parámetro que espera que yo le mande es el que se llama base y le ponemos 3, pues es 3 por 2 por 1, ¿no? ahí está, si le pongo 5 y así sucesivamente, ¿no? entonces el recurso para el cálculo del Factorial ya está, ¿no? ya está correcto, ahora voy a hacer un cliente, el cliente lo voy a hacer por separado, ¿ok? para este cliente, bueno, vamos a aprovechar este index que tenemos aquí, este, que está en esta misma aplicación y en este index que es un HTML para poder probar este, crear un cliente para este mismo servicio o para este mismo recurso, simplemente esto tal cual lo copio y lo pego, ¿ok? es un HTML completito con JavaScript y con el uso del jQuery ahora, vean, para este nosotros necesitamos la URL correcta que me permita hacer esto, que es el del Factorial y esta va a llegar hasta acá, ¿ok? esta es esta, hasta Factorial, nada más, le quito esto y así, porque la base se la vamos a proporcionar en un formulario que aparece en esta parte, aquí tenemos este Input Type Text con un botón y con eso se va a ejecutar, vean, este, esto que tenemos aquí, este script, aquí, está acá, se va a ejecutar lo que este botón tiene, entonces lo voy a ejecutar, ahí está, si no había pegado bien en el 4, calcular, 5, calcular, bueno, entonces este es este ejemplo que quería yo mostrarles, que ustedes pueden hacer clientes, este cliente, bueno, pues es un cliente muy especial, porque están utilizando JavaScript combinado con jQuery, este jQuery también es toda una tecnología muy buena, esta es la que es la que es la que es la que ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!